En el salón de Elizabeth intentamos ofrecer servicio integral de melodería. También tenemos el apoyo de maquillaje, manajura y algunos complementos como suele tocar. También tenemos el apoyo de marcas muy reconocidas que nos ayudan a la constante formación profesional. Para diseñar un look normalmente vemos qué quiere el cliente, en primera parte. Luego hablamos de corte, hablamos de color, hablamos de cómo se va a arreglar en casa. Y a partir de ahí ya vemos las técnicas a elegir, sobre ese corte, sobre el color, pues tener en cuenta todo. La peluquería ha cambiado mucho en técnicas, en productos, en formación incluso. Los peluqueros españoles piden formación, formación, formación. Las marcas están apoyando mucho en este tema y estamos siempre viendo qué sale, qué sale. Quiero estar informado de lo último y sobre todo en eso es lo que más ha cambiado la peluquería española en los últimos años. De hecho la peluquería española está muy bien reconocida en el extranjero. Se habla mucho de la industria peluquera española. Está muy bien reconocida. El consejo que siempre le daría a un cliente tiene que acudir al salón. Hay que acudir al salón de peluquería igual que se acude al podólogo, igual que se acude al dentista. Tiene que ser una visita más. Hay que ir al salón de peluquería. No solo por el corte, por el color, sino por el cuero cabelludo, por un evento que tengas. No puede comprarte un vestido precioso y llevar un pelo aburrido. Hay que ir al salón de peluquería. Es una visita más.